La última. Yo también voy a echar la última. Ya. A ver en qué mapa quieren jugar. Bahía, ¿no? Bahía, Bahía. ¿De el loto Bahía? Sí, Bahía me gusta. Ya para irnos felices y contentos todos. Bahía. Me derrito. Ah, qué bueno. Soy Carmine. Soy Carmine. ¿Qué haces de Nuff? ¿Yogurt? Puro headshot. Puro headshot. Johnny Gamutato. Voy a ir por pura arma de montaje, güey. Puro arco, arma y perros. Ay, ¿no viste el line que me meté en la práctica, güey? Bueno, en el evento de equipo, güey. Contra el papi. Contra el papi. Estuvo perro. Estuvo inrifada. Ese güey no durmió ese día, güey. Pero se cagaste. ¿Eso fue cagaste? Dejen en paz. No, güey. Yo fui, güey. Y dije, pues, a ver, lo voy a volar, güey, ya. Estuvo perro. Pero ni me acuerdo a quién fue. Bueno, yo voy al digger, güey. No, mejor al arco. Yo voy al arco. Yo voy a granadas. Yo quiero arco, yo quiero arco. Yo voy a digger, entonces. Yo voy al arco. Pues yo sigo a ver qué encuentro. Ay, ay, ay. Madre, el bicho Valera de Kross está bien gordita, güey. No me deja pasar. ¿Cómo te vienes así, no, güey? Ay, este güey. Te voy a dar la vuelta, mele. No va a ser mucho, güey. Puta, me llegó uno por atrás. Maldita sea, güey. Va a rodear por... Ay, qué buena, güey. Gracias. Ah, güey, Parlec, Parlec. Atrás, atrás, atrás. Parlec, vuelta, 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 vuelta. Sí. Sí, gracias por la... Ay, no manches. Sin que bien. Ah, no, no es cierto, ¿no? ¿Qué fue eso? No, la noche lo dice, güey. Ahí viene, ahí viene. Mira, de pechito, de pechito. Cuidado, mele. Tienes tres ahí. Ay, su puta madre, güey. El robotel Krauser, güey. No mames, güey. Me sentaron bien sabroso, güey. Ay, güey, ¿tienen digger ellos? Ah, no, qué bueno. No, yo, 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 puta. Pau, no se mueve. Ah, ya van a digger, ya van a digger, güey. Mira, ese güey parece robot, güey. ¿Cómo se mueve, güey? Quiero volar. Oye, ¿me da bala? No, no, no. Sí, sí, güey. No, aquí hay bala. No, ¿quién está atrás de mí? Yo. Me asustaste. Ay, Dios. Me regresaron. No, no dejes que me mate. Venga, mi muerte, venga, mi muerte. ¿Te llegó por atrás? Me erudicaron. Ah, ahí te violaron. Ay, sí, loco. Tú eres pro, güey. Nunca digas que no. Mira, güey, me voy a aventar. Ah, qué pendejo. Ah, no me maté. Ay, sí lo maté. Qué pendejo. Me maté un mazo. Ah, güey, no estaba. No le he dado nada. Dale, dale, dale. Qué pendeja. Qué pendejo estás tú también. ¿Quién querés? Ahí va, ahí va, ahí va. 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 Ya lo vi, ya lo vi, güey. Yo de pinche pro. No es cierto, güey. Me actualizó, güey. Qué mamá. Creo que hay unos metidos en Digger, güey. A ver. Me mató, güey. Me aventó a los fuegos. A tu derecha, a tu derecha. ¿Dónde estoy yo, dos? No, güey. No hay nadie. Atrás de ti, vicios. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde el verga está? Fantasmas, güey. En su respawn, güey. Acá, acá, acá. Ya lo vi. Ay, no la he perdido. Ay, neta, me mató. Ay, están en el albolto, cuno. Creo que ahí te lo vas a encontrar. Me la defende con Firelight. Cuidado, 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 cuidado. No, no, güey. Que no me cuesta nada, hijo de perra, güey. Y ese cabrón nadie me avisó, güey. Yo qué chingado. Ay, esa cámara estúpida, güey. Para no. Bueno, ya mataron a Digger. Hay uno en Digger. Hay tres en Digger, güey. Sí, güey. Están en Digger. Están en Digger. Qué pendejo, güey. Cuidado. No es bici ese que se escucha todo corto. Es extremo. Sí. Ay, su puta madre. Su re puta madre. ¿Qué? Estoy en la vida. No, no, manches. No matar. Ok, ahí está. Le tiré. Gracias. No, no, manches. Ah, güey. Ay, qué noob, güey. No, mames. No, mames. Eso fue cagada, güey. No, manches. Ah, ese güey está muy tonto, güey. No sé por qué se pegó a la paga. Hay un güey que dispara la Hammer, güey. Como Lancer, güey. O sea, sí, automático, güey. No lo hace mal. Voy, voy, voy por Sniper. Voy por Sniper. Voy a Escudo, güey. Para que agarren el boomer. Yo doy la vuelta. Ay, Sniper, please. Ay, joder, joder. No. No, mames. ¿Qué es, güey? ¿Me llegó otro por atrás o qué pedo? ¡Agua! No, no lo maté, güey. ¡No, traigo, no! ¡Ah! Me lo tragué. ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Ah! ¡Salú, échalo! No, manches. Ni a Lancer en lugar de Nachher. Ay, qué mamada, güey. Se lo hice tan hermoso, güey. Ay, no. Se actualizó el pendejo, güey. No, no. No, y si no se la vuelan. No, ya no. Pero eso no, puh. ¿Por qué verga no se muere, güey? ¡No, mames! ¡No, mierda, güey! ¡Ay, su puta madre, güey! Ya va a caer, ya va a caer el boomer, ya va a caer el boomer. No, mames. Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando. No, pues era la sensación del momento esa canción, ¿eh? ¿Ya está bien roja esa, eh? Rojísima. ¡Ay, por atrás! No, pues sí. ¡No, manches! Nos rodearon bien rico. ¡No, y esa puta granada aquí chingados la pegó, güey! El otro, güey. ¿Cómo le di? ¡Le di! ¿Te cago este de cenar? ¡Enemigos! Yo no he dejado de morirme en esta puta partida, güey. No, yo no he matado nada. ¡Pegó un boomer! ¡No, no he matado nada! ¡Vicios está manjudo! ¡No, no mames, güey! ¡Pegó un boomer! ¡No, manches! ¡No, me dieron... ¡No, no mames! ¡Fuga, fuga, 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 fuga! ¡Voy por el más... ¡Adiós! ¡Ya me voy a prender, eh! ¡Ya me voy a prender, aguas, 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 aguas! ¡Mierda, me agaste ese boomer a lo güey! ¡Ya cambiaron de respawn a su... ¡A través de ustedes les van a salir Firelight, Krauser, este, Extremely, cuidado! ¿Del lado derecho? ¿A su dónde? ¡Viendo, viendo, este, viendo, este... ¡A boomer a la derecha! ¡No, qué marisca, güey! ¡Si tienes, no hay, pero un cabrón, eh! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Me trae, güey! ¿Tienes sniper ellos? Sí, güey, el de frente lo tienes, güey. Está pegado a la parecita, güey. Ahorita voy por ese cabrón. ¡Pegó granada, eh! ¡Ya se va, se va, se va, se va! ¡Ya se fue, güey! ¡Dios, me darán push! ¡O no está muy rojo! ¿Qué pedo con las granadas? ¡Sí, viene como baboso! ¡Voy por ese perro, güey! ¡A huevo, pinche, mene! ¡Este pu... ¡Ya se puso... ¡Ay, ya, ya, el de los sniper, el de los sniper! ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, no, güey! ¡Posa, perro! ¡Ay, güey! ¡Ya muérete! ¡Woo-hoo! ¡Ay, fue de la verga, güey! ¡Uy! ¡No nos maté a alguien, ¿no? ¡Nan siquiera! ¡Oye, vicios, no manches! ¡Ya que soy por qué te llamas así! ¡Es un vicioso, güey! ¡Ya sé por qué te llamas vicios! ¡Por vicioso! ¡Por 24-7, el vato! ¡No manches! ¡Ay, sí, 16 personas! Bueno...